Yo voy a dedicar a todos aquellos puercos que andan por allá para los DAW Bueno, para acá sentados también De nuevo, Partido Madres Bueno, para acá sentados también De nuevo, Partido Madres Bueno, para acá sentados también De nuevo, Partido Madres Bueno, para acá sentados también De nuevo, Partido Madres Bueno, para acá sentados también De nuevo, Partido Madres Bueno, Partido Madres Bueno, Partido Madres